Aquí en el estadio Huracán Corrientes, cuando ya está el Deportivo Mandillú en el medio del campo para este partido que conmociona a toda la ciudad de Corrientes. Se presenta el Racing Club de Avellaneda frente a este Mandillú que viene con seis fechas sin batidos, esperando tener otra muy buena actuación. El Deportivo Mandillú se integra con Cousillas en el arco, línea de fondo el 2 Suárez, 3 César Vega, 4 Pedro Barrio, 5 el capitán Daniel Martínez. En el medio juego, el 8 Ricardo Perdomo, el 7 Horacio Basualdo, el 6 Horacio Atadía, el 10 Orlando Blanchari, en el ataque con el 9 Sergio Danino Dine y con el 11 Wilmar Cabrera. El técnico Don Juan Manuel Guerra están en el banco del equipo correntino Roberto Medrán, Abelardo Vallejos, Elio Rodríguez, Pablo Quiroga y Daniel Leani en ese orden. Estamos esperando el ingreso del Racing Club. Ahí está Racing en el campo, reiteramos el equipo académico con Filiol, Vázquez, Gustavo Costas, Astellano Larán, Olartico Echea, Fabio Costas, Acuña Paz, Medina Bello y Decuda. El técnico Héctor Jesús Martínez. Muy bien amigos, va quedando todo dispuesto para el inicio de este partido que va a dirigir el árbitro internacional, el número uno de la Argentina, Juan Carlos Lustó. Va a colaborar con Banderín Amarillo, ahí está Lustó en imagen, el doctor Juan Carlos Blanco con Banderín Solferino, Orville Araño, todo dispuesto pues. Y se va a poner en marcha este partido que corresponde a la decimotercera fecha de los desquites del campeonato de primera división. Mandillú Racing, pitó Lustó, en juego la pelota en la primera rueda, ganó 3 a 1 Racing en la Avellaneda y ahí está Rubén Paz. Hola Artico Echea, marcaba Perdomo, fue para Fabio Costas. Su hermano Gustavo, el nene Basualdo, picaba bien a Tadía, ya le ponen justo, cortó Aste. Hubo un cambio de números en Racing. Especialmente cuando el equipo se da de boca y no con papelito, Blanchar muy largo para Perdomo. Olaran, 4'48, marca Perdomo. Casi roba Blanchar, no pudo Acuña, así Basualdo. Juega con Blanchar. Pica Blanchar, le va a dar al arco, le dio nomás... ¡Para gol! ¡Gol! ¡Gol! De Mandillú, 5 minutos, Orlando Blanchar, 1 a 0. ¡Oh, qué taponazo el de José Orlando Blanchar! Pero escuchemos el festejo primero. Ahí tiene, se va a Blanchar, a punta, la pelota que pega muy cerca del ángulo izquierdo, lejos, muy lejos de un pillón que se tiró, pero que nada pudo hacer ante este balinazo. 5'30 metros, corrió 3 metros con la pelota, apuntó y estableció este 1 a 0. La primera acción de riesgo con un notable disparo que batió totalmente a Ubaldo Batito Fillón. El próximo domingo estaremos en cancha de Platense para el partido entre Armenio y Mandillú. Va al lateral de Vázquez, saltaban varios, le quedó a Medinabello, otra Paz. Basualdo contra su arco y la pelota que estaba afuera, Paz le va a reclamar mano. Yo vi, honestamente, vi un manotazo de Basualdo, pero no te puedo decir si la pelota ya estaba adentro o afuera. Perdomo, bien la hizo, Perdomo. ¡Otra vez Blanchar! Había outside de Blanchar, perfectamente cobrado por Lustó que estaba en línea con la jugada. El campo Racing es un conjunto con mucha voluntad que transita mucho el campo de juego. Entonces Rubén Paz busca darle claridad tirándose atrás y buscando el pelotazo como en este caso. Ahí va a Blanchar, qué bien la puso para Perdomo. Llega Ricardo al fondo, Perdomo y el centro. Y el cabezazo de Atadía ganando a Gaudínez. Costa fue que en definitiva le cometió falta a Suárez. Viene el centro, carga Wilmar. ¡Wilmar! Arriba, arribita nomás. El cabezazo de Wilmar ganando muy bien en el aire. Barrios. Wilmar con Fabio Costas. Hacia atrás Blanchar, ahora Basualdo. Odine. Bien jugada. Otra vez Odine. Sigue Odine. Odine, Filio. Barrios, cuidado que atropellaba Paz. Uy, el pase que le sale a Pedro. Le dejó la pelota a Bárbara Odine. Adentro para Wilmar. Atadía. Por el medio Perdomo. Atadía. Sacó justo. Costa quedó para Blanchar. La pierna de Fabio Costa perfectamente para salvar. Martínez. Odine. Marcabásquez. Odine y el centro. Wilmar. Wilmar. Sigue Wilmar. Traba con Olarán. Corner. Pasa Basualdo Martínez. Basualdo. Pista. Juan Carlos Lustó a los 47.13. Terminó el primer tiempo. Mandillú le va ganando parcialmente al Racing Club de Avellaneda por 1 a 0. El gol a los 5 minutos. Orlando Blanchard. En juego, en marcha. El segundo tiempo. Fiori. Pues, Walter Fiori por Vázquez. Primer cambio del partido en el Racing Club de Avellaneda. Ganando 1 a 0 Mandillú. Ahí está la Articochea. Robaba a Atadía. Justo la Articochea también que corta Martínez. Rebote en paz Martínez que se la lleva ahí de afuera. Ahí va el tiro. Cabrera. Odine que gana la posición. Por atrás viene Perdomo. Odine. Se cayó. Fabio Costa. Odine se queda mirando como pensando en el penal. No existió Basualdo. Blanchard. Ahí está Blanchard. Sigue Blanchard. Se metió nomás. Blanchard. Y la pelota que pica y no sale. Y Odine que se la lleva. Sigue Odine. Sigue Odine. Odine, 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 Odine. Odine. Lo pasó a Cabrera que entraba como una locomotora. Por poco. Por poco no estuvo el segundo de Mandillú. Cuidado ahora Fiori y Largo. Sale Cousillas. Increíblemente hace tres minutos que el juego está en esa zona. Barrios. Fabio Costas. Cousillas. Justo porque esa pelota se cerraba peligrosamente. Ahora Artico Echea. Paz. Quedó solo Dekud. Quedó solo Dekud. Saca suave. Gol de Racing. 16 minutos 15 segundos del segundo tiempo. Darío Dekud 1 a 1. Y esta presión. Y esta presión. Esta presión. De Racing. Terminó en esta acción. Fíjense cómo nos pueden sacar la pelota. Aparece Rubén Paz. Queda enganchado ahí Dekud. Reclama Martínez. Sale Cousillas. La pelota igual puede tocar el número 11. Y en la primera acción de riesgo. Pese a la presión. Empata Racing. Ahí está Blanchard colocándola. Lo ven ustedes a su lado. Orvilli Araño. Banderín rojo. Blanchard. Pegó en el travesaño. Lo vieron ustedes. Filiol se pasaba de largo. Bien Barrios. Atadía. El centro que se cierra. Y la pelota que se va al lado del poste otra vez. En el de Racing queda uno todavía. Valerio, Botana, Videla y Zambrini. Viene el centro. Wilmar. Barrios. Le quedó Blanchard. Leán y gol. Gol. Anulado. Anulado. Había bandera arriba de Orvilli Araño. Había bandera arriba de Orvilli Araño. 26.52. Había bandera arriba. Vamos a ver la jugada otra vez. Viene el centro. Barrios entra desde aquí. Y da la sensación de que es offside. Por la derecha está siendo utilizado cuando sube Olartico Echea. O Rubén Paz. Y también Medina Bello. Wilmar. Sigue Wilmar. Puede jugar a la derecha. Y es lo que hizo muy bien Wilmar ahora. Perdomo. Perdomo. Blanchard. De milagro. Pero de milagro. Porque Filiol rezaba la pelota. Se fue por arriba. 47 minutos. Cabezazo. Mira Laura Lustó. Y final. Final. Final y final. Terminó el partido aquí en el estadio Huracán Corrientes. Uno para el equipo correntino. Uno para Racing. Blanchard en el primer tiempo para el textil. Decuda el empate para Racing. Los saludos con Lustó de impecable arbitraje. Uno a uno. Vamos a ir a los tiros desde el punto del penal. Vamos a ver. Ahí está Blanchard. Gol. Gol de Blanchard para Mandillú. Uno a cero. Preparado Marcelo Astejiano. Ahí va. Gol. Gol de Astejiano para Racing. Uno a uno. Ahí va Leani. Gol. Se tiró bien Fillón. Le pasó ahí nomás. Dos a uno. Paz. ¡Palo! ¡Palo! Pegó en el palo. Y gana Mandillú parcialmente dos a uno. Martínez. Gol. Tres a uno. Va Medinavello. Gol. Tres a dos ahora. La orden de Lustó. Perdomo. Gol. Gol y cuatro a dos. Ahí va. Fidela. Gol. Con mucha categoría. Cuatro a tres. Ahí va la definición de Barrios. Se lo atajó Filiol. Se lo atajó Filiol. Y le queda ahora otro remate a Racing. Quedan cuatro a tres. Ahí va Lortico Echea. Gol. Cuatro a cuatro. Y seguimos con series de uno. Ahí va Wilmar. Gol. Cinco a cuatro. Pero muy recto está Costas a la pelota. Ahí va. Cousillas y se terminó. Ganó Mandillú. Cousillas y se terminó. Ganó Mandillú. Les dije que estaba muy recto la pelota. Gustavo Costas. Y gana Mandillú con esta atajada del flaco Cousillas. En la definición de tiro del punto del penal. Ahí está la reiteración. Por cinco a cuatro, Roberto. Y atajó Cousillas que esta vez no se jugó. Esperó que se decida Gustavo Costas. Y bueno, un poco más de justicia hubo en este partido que lo decíamos. Los tres puntos debieron ser para Mandillú. Y bueno, un poco más de justicia hubo en este partido que lo decíamos.